¿Cuál es la sensación de la estadística? Con ocho horas de viaje, un equipo que se sacrificó totalmente para sacar ese punto allá en corriente y que valió mucho la pena, por eso las sensaciones más allá de la estadística del punto creo que son muy positivas por todo el contexto vivido sobre todo. Yo creo que el equipo está bien, el grupo está bien. También es cierto que hemos caído en un pozo, hemos sufrido un par de partidos donde no encontramos un buen juego o quizá hemos bajado el rendimiento individual en varios jugadores pero creo que sigo insistiendo que el equipo está bien, el grupo yo lo veo bien, por lo menos de adentro con ganas de recuperar, de salir de estos dos partidos que fueron malos y que se agarre de lo que hizo este último partido en corriente de lo convencido que fue a sacar ese punto y ese esfuerzo que hizo en la cancha que la verdad daba pie de gallina ver cómo corrieron todos los chicos y bueno, creo que de acuerdo al descenso, a lo que viene o a la clasificación obviamente seguir sumando, seguir sumando, obviamente a tres de local la idea es sumar siempre a tres e ir a ganar pero bueno, siempre es importante sumar, sobre todo teniendo en cuenta el descenso y quedar cada día más lejos y poder salvarse lo más pronto posible y obviamente estamos a la expectativa y viendo la tabla de arriba en la clasificación que tampoco la descartamos Sí, sí, tal cual, fue un golazo, la verdad que fue un gol muy lindo sobre todo por la jugada colectiva yo lo volví a ver y bueno, creo que salió de un lateral donde la recibe el ligero Núñez por derecha pisa la pelota y bueno, da el pase al medio para Santi Fadone y bueno, la llevamos de derecha a izquierda después donde la recibe pica y mete un buen pase al medio donde lo habilita a Gonzo Romero que a pesar de haber controlado un poco lejos la llega a puntear justo y bueno, me queda a mí que bueno, traté de girar y patear porque no había mucho tiempo así que por suerte salió un muy lindo gol donde fueron 7-8 toques y quedó la verdad que muy lindo gol el colectivo y también creo que somos capaces de que tenemos justamente esa capacidad sobre todo en mitad cancha para adelante de juntar un par de toques y de llegar de esa manera al arco y bueno, creo que hay que seguir intentando para seguir convirtiendo de esa forma que creo yo que es la mejor manera de llegar al arco rival con más peligrosidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!